¿Cómo prevenir el cáncer es el tema esta tarde aquí en Parigüeleando con vos? Y es que estamos en una época donde vivimos casi con psicosis de cáncer, hasta Héctor Lavoie, pues que eso no es de ahora, hasta Héctor Lavoie tiene un tema de salsa, criticando eso, ¿cierto? De que resulta que ahora todo da cáncer, ¿cierto? Que comer arepa quemada, que salir al sol, que echar piropos da cáncer, que en las uñas, que en el pelo, que en todas partes. Que no coma esto, que coma aquello, que se tome esto, que... La verdad es que en este tiempo, o de cierto tiempo para acá, pareciera que venimos viendo más casos de cáncer repetidos cada vez más. Cuando yo era niño, no se hablaba tanto de esta enfermedad. Claro que la había y había pues muertes por cáncer, pero eran más bien escasas. La gente se moría del corazón, de algún trauma, de algún accidente, de hepatitis, otras enfermedades. El cáncer era escaso, pero siempre era visto como algo grave. La verdad es que hace tiempos, digamos 40 años atrás, pues nos alimentábamos mejor y vivíamos un poquito más despacio. No con las carreras de hoy, ni los estreses de hoy, que parece que son factores muy favorables a desarrollar algún tipo de cáncer. El estrés, la mala alimentación, la falta de ejercicio, en fin, un montón de cosas. Pues bien, para bajarle un poquito al estrés de pensar que tenemos cáncer, vamos a mirar hoy cómo prevenirlo, aquí en Parigüeleando con Voz esta tarde. Bienvenidos entonces, todos ustedes, una vez más, Parigüeleando con Voz, Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Y usted estaba diciendo algo, pero en algo lo quiero contradecir. Tal vez hace mucho tiempo las personas vivían con menos estrés y comían muy bien. Vamos a hablar entonces con nuestra invitada hoy, vamos a debatir esto también un poquito, porque qué tal que las personas era que no les diagnosticaban el cáncer. También esto pudo haber pasado antes, que sí tenían la enfermedad, pero que no supieron que murieron de cáncer. Hace poco nos reunimos miles de mujeres, hombres, niños, y corrimos por las mujeres que tienen cáncer de seno aquí, en la ciudad, en Medellín. Y usted tiene toda la razón. Creo que ustedes también, televidentes, están pensando, claro, yo tengo mi tía que tiene cáncer en este momento. Tengo a mi abuelo, a mi papá o una amiga, creo que ninguno puede decir, no tengo a alguien cercano que haya vivido esta enfermedad. Que a veces se puede curar eficiente y eficazmente, pero que otras veces, lamentablemente, llegas hasta la muerte. Sobre todo si no se encuentra a tiempo. Entonces, qué tan bueno tener estilos de vida que nos ayuden a prevenir esta enfermedad. Que al que le den la noticia que tiene cáncer, nadie puede salir contento de esa consulta. O sea, lo hemos vivido por medio de otras personas, en películas, con nosotros mismos. Entonces, cuando a ti te dicen, estás en un proceso de precáncer, obviamente te tienes que alarmar y alertar. Entonces, estilos de vida saludable, vamos a ver cuáles son, pero también vamos a entender que es una enfermedad que la tenemos que batallar. Y a las mujeres que en este momento, hombres, niños, jóvenes, que están batallando esta enfermedad. Un abrazo muy grande de Pari, hueleando con vos. Y la idea es seguirnos cuidando para que acabemos con esta enfermedad. ¿Qué tal que en unos años usted presente y diga, vea como hablábamos del cáncer y ya esa enfermedad está casi que terminada? Vamos a empezar a hablar de cáncer y cómo cuidarnos, pero no vamos a empezar parivoleando con vos sin escuchar a Luis Alirio con sus Luis Efemérides. Pues la verdad es que sí, hace por ahí 50 años la gente, yo tengo para mí eso, la gente se moría más de pena moral que de cáncer. Y eran escasos los casos y también escasos que yo recuerdo, pues muertes que no se supiera por qué. De hecho, había menos estrés, había menos afán y había mejor alimentación, eso sí lo sabemos. Y la alimentación tiene mucho que ver hoy en ese asunto, eso es delicado. Hoy es 12 de septiembre, mire, Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur a Sur. Esto existe para promover la cooperación técnica, tecnológica entre países que están en vías de desarrollo, las Naciones Unidas. Miren, en el año 490 nació lo de la maratón, como correr una carrera de 42 metros se llama maratón. El origen es porque en esa época, en el 490 antes de Cristo, el 12 de septiembre, se libró la batalla de maratón, en la que Grecia venció a los persas que habían invadido el país. Y entonces, Filipides, un griego, fue a dar la noticia a Atenas, viajó de maratón a Atenas corriendo 42 kilómetros sin parar. Cuando llegó, dio la noticia, hemos vencido, inmediatamente falleció por la carrera que había pegado tan dura. De ahí viene la maratón y por eso se habla de una carrera atlética como de una maratón. Muy bien, miren, Trujillo, Honduras, en 1860, fue fusilado un aventurero estadounidense conocido como William Walker, que se había apoderado de Nicaragua y de buena parte del territorio centroamericano. En 1946, en Pavia, Italia, encontraron el cadáver de Benito Mussolini, que había sido robado meses antes, cuatro meses antes. En 1953, en Colombia, la guerrilla liberal colombiana aceptó la amnistía propuesta por el gobierno militar luego de cuatro intensos años de lucha. En 1959, en Estados Unidos, se emitió por primera vez la serie del oeste Bonanza. ¿Quién no vio Bonanza, por Dios, en televisión? En 1992, en Lima, Perú, capturaron a Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo guerrillero Sendero Luminoso. Lo recordamos muy bien. ¿Quiénes nacieron el 12 de septiembre? Vean, de 1867, Carlos R. Estrepo, que fue presidente de Colombia entre 1910 y 1914. Y se diría que más que conservador, su pensamiento y su actitud frente a la vida y como gobernante era liberal. Defendió siempre y a ultranza la libertad de culto, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Bueno, Jesse Owens, o Jissy Owens, 1913. Este es un atleta estadounidense. En 1931, nació Silvia Pinal, actriz mexicana. Y en 1951, Sabú, cantante y actor argentino. Fallecieron el 12 de septiembre de 1992, Anthony Perkins, famoso actor estadounidense de Hollywood. Y en 2010, Claude Chabrol, destacado cineasta francés, en particular exponente, uno de los grandes exponentes de lo que se llamó como la nueva ola francesa del cine. Ahí tienen, señores, Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces a hablar de cómo prevenir el cáncer con la médica funcional Paula Pérez. La médica es de la Universidad del CES, diplomada en estilo de vida por The Harvard Medical School in Lifestyle Medicine, lo que quiere decir medicina de estilo de vida por la Universidad de Harvard. Los últimos años se ha dedicado en medicina estilo de vida, que es una medicina preventiva, centrada en detectar las causas de las enfermedades, tratarlas con los estilos y hábitos de vida. Y ha trabajado durante los últimos cuatro años en su centro de vida, ECUO, ayudándonos a transformar la vida de las personas en personas sanas y saludables. Doctora, muy buenas tardes. Pariboleando con vos y bienvenida de nuevo, porque usted ya nos ha acompañado por aquí. Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Doctora Paula, Natalia dice que usted es médica funcional. Sí, señor. Sáqueme una duda y perdóneme que le pregunte así, pero ¿cómo así que funcional? Los otros médicos no funcionan. Claro que sí. No, mira, esto es una corriente de la medicina que viene hace muchos años y es básicamente enfocada en detectar las causas de las enfermedades y en tratarlas con estilo de vida saludable. Eso es ser un médico funcional y es ser un médico de estilo de vida. ¿Patólogo? No, patólogo, porque el patólogo mira es como los bloques del cuerpo, ¿cierto? Como cuando sales de una cirugía y ves la parte del cuerpo, la estudia, ¿cierto? ¿Qué hacemos los médicos funcionales? Detectamos la causa de la enfermedad y la tratamos con estilo de vida saludable. Por ejemplo, un dolor de cabeza. Obviamente queremos quitar el dolor de cabeza, pero ¿qué te está produciendo el dolor de cabeza? Es el estrés, es tu alimentación, quizás no estás haciendo una buena desintoxicación a nivel del hígado, ¿sí? O estás teniendo toda esta parte de acá contraída y te está produciendo dolor de cabeza. Entonces, básicamente es encontrar la causa de las enfermedades como tal y tratarlo con estilo de vida saludable, porque se ha encontrado que el 90% de las enfermedades corresponden al estilo de vida que llevemos. Para hablar de cómo prevenir el cáncer, ustedes son nuestros mayores aliados e invitados a Pariboliando con Voz. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033. Llame, pregunte, porque de verdad, si hay alguna persona que tenga cáncer cercana a usted o a usted misma, la doctora Paula les puede ayudar. Doctora, usted habla de cinco pilares que trabaja en esto de medicina funcional, toda esta medicina y hábitos de la salud. ¿Cuáles son esos cinco pilares? En el estilo de vida saludable promovemos cinco pilares que son, primero la nutrición, que nosotros tengamos una nutrición cada vez más natural y más natural me refiero si podemos cultivar en casa o por lo menos que sea limpio, aprovechar todos estos mercaditos campesinos que estamos teniendo sábados y domingos cerca a la casa y comer con cosas mucho más naturales y menos procesadas. O sea, casi que del árbol a la boca, pero eso entonces es contraproducente con ese estilo de vida tan rápido y veloz que llevamos la mayoría de las personas, sobre todo en la ciudad, donde tenemos que comprar cosas rápidas y listas. Sí, pero también el facilismo es lo que nos está llevando a enfermar, ¿cierto? Entonces es también hacernos cargo de nuestra propia salud y definir que nosotros somos los responsables de ella, ¿qué hacemos que nuestros genes se manifiesten o realmente se queden dormidos? Entonces, el segundo pilar es hacer ejercicio. Bueno, y hacer ejercicio cuando la gente no tiene aliento ni para levantarse o cuando no hay energía o cuando tienen tantas cosas en el día porque hay que trabajar para subsistir, ¿a qué hora le sacamos el tiempo para el ejercicio? Realmente es hacer un orden en nuestra vida y evidenciar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Cuántas veces pasamos hablando con los amigos o peleando o haciendo cosas que no nos corresponden, más o menos una hora o dos horas, sabiendo que hacer ejercicio ya no es matarte, sino hacer ejercicio es básicamente 30 minutos, que salgas a caminar, a veces no tenemos tiempo de compartir con el esposo y salir a caminar 30 minutos en la noche después de comer, qué rico compartir con su esposo en esta, haciendo esto. Entonces, es básicamente organizar nuestro día a día y pensar que si el ejercicio me da tanta tranquilidad, además de eso me da salud, además de eso ayuda a que mi cuerpo se desintoxique, entonces ¿por qué no sacar ese tiempo? Cuando yo le doy importancia a algo, realmente lo hago. Y si no hay esposo, pues con los hijos. Con los hijos, o solo, o también. No, y es que ahí me hizo acordar cuando hacemos el llamado, cuando hablamos aquí en Pariboleando con vos de sacar al perro al caminar y todos sacamos al perro al caminar, cuando tenemos perro le sacamos esos 30 minuticos, pero entonces tenemos que empezar a sacar a los hijos, al esposo, eso me recordó muchísimo esa sacada a caminar y ese compartir, salir a caminar, no solamente hacer ejercicio, sino compartir con otra persona y además darse cuenta de dónde estamos, ver la ciudad, caminar un ratico es muy bueno. Mary Castro desde Buenos Aires, muy buenas tardes, es nuestra primera llamada. Pariboleando con vos. Ay, Mary, colgaste, pero entonces ahorita nos marcas, ahorita nos llamas, porque estamos esperando tu llamada y en este momento entonces ya hemos empezado dos o tres pilares de este estilo saludable, de estos hábitos saludables. Nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a Pariboleando con vos. ¿Cómo prevenir el cáncer o los cánceres? Es que hay más de 100 tipos de cánceres. Ese es el tema esta tarde aquí en Pariboleando con vos. ¿Quiere tinto, doctora? Rico. Sí. Vale. Bueno, Natalia, mientras yo sirvo el tinto, usted toma la llamada y sigue con las preguntas. Bueno, señor, me parece muy bien, excelente tomar tinto hasta ahora. Gracias. Mary Cáncer desde Buenos Aires, gracias por volvernos a llamar. Buenas tardes. Mary Castro desde Buenos Aires, muchas gracias por volvernos a llamar. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Gracias por volvernos a llamar, adelante. La pregunta para la doctora. Le quiero hacer una preguntita a la doctora. Resulta que mi familia, mi madre murió de cáncer de médula. Mi papá de cáncer de estómago. Tuve un hermano que murió de cáncer de hígado y cuando mi madre murió el oncólogo me dijo que le pidiera exámenes a los médicos que me tocaba para prevenir, para la prevención. Y qué exámenes pide uno si nunca se lo sabe. Banda. Y ya. Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo prevenir? ¿Qué exámenes tengo que hacerme para prevenir? Porque vengo de ser enche. Sí, señora. Muchas gracias, Mary, por pariboliar con nosotros. Esto es lo que vamos a tratar de desarrollar en todo el programa. Muchas gracias por su pregunta. Doctora. Mary, muchas gracias por llamar. Mira, Mary, realmente los exámenes como tal no son preventivos, sino que los exámenes son para detectar a tiempo ciertas enfermedades como el cáncer. Yo te recomiendo que al tener estos antecedentes te guíes más en tener un estilo de vida saludable que vamos a hablar durante el programa y en que consultes a tu médico y él te va a hacer varias preguntas acerca de los síntomas que puedas tener y de ahí va a tomar la decisión qué exámenes va a pedir. Por ejemplo, si tú tienes dolor en la boca del estómago o si tienes reflujo, muy seguramente entonces va a pedir una endoscopia digestiva. Sí, y más exámenes de sangre que puedan corroborar que algo esté fallando. Doctora Paula, ¿qué es el cáncer? Yo me acuerdo cuando era niño que mi mamá decía, vea, es que el cáncer es un animal que le nace a uno y se lo va comiendo. ¿Cierto? Sí. Es parecido, ¿sí? Pues realmente no. Es algo, es un cambio que se hace en las células, en la manifestación de las células que tenemos. Nosotros tenemos células nuevas cada determinado tiempo y esas células van creciendo desordenadamente. Normalmente tenemos un orden en esa generación de nuevas células, pero el cáncer es un desorden en esa producción de las células. Es una forma fácil de explicarlo. Entonces, ellas se van reproduciendo de forma desorganizada y muy rápido. Y hay sustancias, por ejemplo, como el azúcar, el estrés, que hacen que se reproduzcan mucho más rápido. Se dice que habitualmente nosotros tenemos células cancerígenas, ¿sí? Pero, ¿qué hace entonces que se perpetúen y que realmente nuestro sistema inmune no sea capaz de sacarlas? Entonces, es ahí cuando nos encontramos con el tema de estilo de vida, con algunas toxinas ambientales de las cuales tú hablabas al principio y también con algo que llamamos la metilación. ¿Qué es la metilación? Es una reacción bioquímica que es vital para nuestras células y es la forma en que las células se desintoxican. También se hace una regeneración o nuevo orden del ADN, pero cuando esa reacción bioquímica no funciona bien, es cuando ahí se genera entonces un cambio en el ADN y se generan estas células. Doctora Paula, el tercer pilar que usted tiene acá, lo acaba de tocar, es el manejo del estrés. Y Luis Alirio lo decía desde el principio, esta vida tan agitada nos está llevando a tener más cáncer. ¿Esto es cierto? ¿Esto no es cierto? Y usted me acaba de decir que sí es cierto. Entonces, ¿cómo evitamos el estrés? ¿Cómo podemos vivir en una vida, sobre todo la citadina, donde nosotros podamos aprender a manejar el estrés? Primero, yo le daría una importancia al estrés. Porque hemos pensado que es algo muy sutil. Sí, tengo estrés, pero entonces, ¿qué es el estrés? Básicamente es mi cuerpo percibe que yo tengo una amenaza. Yo lo llamo como si tuviéramos un tigre que nos estuviera persiguiendo. Y esa percepción de eso puede ser una deuda que tengas, una mala relación con alguien conocido o igualmente algo del trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tu cuerpo va a empezar a generar unas sustancias bioquímicas que van a hacer que generes hormonas del estrés. Y va a ser como si estuvieras corriendo constantemente. Entonces, necesitas más azúcar. Entonces, es posible que generes más grasa a través del azúcar que estás produciendo porque necesitas mucho más energía. Es decir, el estrés sí engorda. Entonces, generas y generas cortisol. Entonces, vas a mantenerte en un estado de irritabilidad constante. Y llega a estar en un estado en que la persona se bloquea y se apaga. Y esas son las personas, me ha tocado ver, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos, ¿qué le pasó? Nada, es como si se hubiera apagado. Llegó a un punto de estrés tal que se apagó. Luis, tenemos una llamada. ¿La quieres recibir? En el municipio de Bello, Francisco Ramírez. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, claro, claro, Francisco. Buenas tardes, lo felicito por el programa. Para comentarle a la doctora, tengo 62 años. Yo tuve un hermano que murió de cáncer de páncreas. En este momento, me van a hacer unos exámenes relacionados con cáncer de piel. Yo quiero preguntarle a ella si es verdad que el cáncer es hereditario. Muchas gracias. Francisco Ramírez, en Bello, Paula. Muchas gracias, Francisco. El cáncer, hay una parte que es hereditaria y hay otra parte que se ha demostrado desde algo que se llama la epigenética. La epigenética es una ciencia que estudia la manifestación de los genes dependiendo del estilo de vida que llevemos. Es decir, para contestarle al televidente, si, por ejemplo, si el papá de nosotros tuvo cáncer y nosotros comemos como el papá, somos sedentarios como el papá y somos malgeniados como el papá, el resultado va a ser igual al del papá. Si nosotros cambiamos de una manera consciente y comemos más saludable, hacemos ejercicio y trabajamos cada día en nuestro interior para ser una mejor persona, el resultado va a ser que nuestros genes se queden dormidos. ¿Por qué se evidencia esto? Porque nosotros tenemos el mismo código genético de hace 24 mil años. Y entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado nuestro estilo de vida. Hoy nuestra alimentación, por hacerlo mucho más fácil, es más procesada. Entonces, preferimos ir al mercado y comernos un sánduche que hacer realmente llevar el almuerzo en una coquita al trabajo. O sea que prácticamente es cambiando los estilos de vida. Y vamos a ver qué tan difícil puede ser, podemos cambiar nuestro ADN. Yo la quiero invitar para que... No lo cambiamos. ¿No lo cambiamos? Cambiamos es la manifestación de ese ADN. Esa es la epigenética, Natalia. Ah, muy bien, gracias. Hablemos entonces en ese cambio, el manejo de las emociones. Cuando llevamos de pronto toda una vida manejando nuestras emociones de una manera, ¿sí es posible cambiarlos, volvernos más sosegados, más calmados? Ayúdanos a entender esto y cómo se puede hacer. Ahora estabas hablando de cáncer de mama y las emociones que se han relacionado con el cáncer de mama han sido a veces la ira, la irritabilidad, odios que tengamos guardados y rencores, ¿sí? O a veces también la sumisión. Entonces, han sido relacionados con algunos tipos de cáncer. La tristeza ha sido relacionada con cáncer de páncreas. Doctora, pero muchas veces, a veces, la gente me pregunta, ¿esto de dónde sale? ¿Esto verdaderamente hay investigaciones? ¿Quién lo sustenta? ¿Cómo que una emoción da un cáncer en el seno? No es que la emoción de un cáncer, sino que la emoción genera una reacción de estrés en tu cuerpo. Y como ya te expliqué ahora, entonces, el hipotálamo, que es el comando central, empieza a dar las órdenes a las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que están encima de los riñones para que produzcan más cortisol. Cuando tú tienes un cambio ya bioquímico, empiezas a ver que esas células hacen un recambio desorganizado. Entonces, la emoción es un detonante de eso. No es que las emociones causen cáncer, sino que son detonantes de esos cambios bioquímicos a nivel celular. Mire, me preocupa la parte de la alimentación. Porque es que no tenemos a la mano una huerta con cultivos limpios, que llaman, que también los llaman orgánicos, ¿cierto? Pero orgánicos son todos, todos, aunque tengan intervención, pues, de químicos y otras cosas. ¿Cómo conseguir uno esos alimentos? Entonces, ¿cómo confiar en quien se los vende que le dice a uno, estos son alimentos limpios, estos son cultivos orgánicos, cómpreme, en fin? Ahí es donde yo veo la cosa complicada, porque ahora además hay control de las semillas, ese control que es una cosa internacional. Sí. Entonces, él nos pone como en aprietos frente a eso. Hay dos cosas ahí que estás diciendo, uno que sea orgánico y otro que no sea modificado genéticamente. El tema de las semillas es la modificación genética, que muchas veces eso no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque hay un control desde ya el ministerio, que no se puede tener semillas como guardadas o sin modificación genética, sino las que determinen. Pienso que ahí no es posible, pues, intervenir. Pero sí podemos intervenir en el alimento que llevamos a nuestra boca. ¿Por qué? Ahora hay una motivación muy grande en los edificios que están construyendo nuevos. Del último piso lo están haciendo con huertas. Se están uniendo los vecinos a cultivar juntos y a tener su propia huerta. Yo tengo una huertica en mi casa, chiquita, en una cosa de, no sé, serán 30 por 30, varias ramitas, y ahí puedo empezar a tener mi propia huerta. Luego haré un cajón mucho más grande. Y puedo también empezar a buscar con los mercados campesinos plantas y lechuga, tomate, vegetales, que puedan ser más limpios. Como lo evidencio, yendo hasta el lugar del cultivo. Sí, y ahora hay muchas partes donde se pueden conseguir. Doctora, tenemos un minutico antes de irnos a un corte de mensajes institucionales. Otro de los pilares que usted tiene es el dormir bien. ¿Por qué es importante dormir bien? Natalia, porque te reparas cuando duermes bien. ¿Cómo te sientes después de una noche plácea de dormir? Re-energetizada, recargada. ¿Puedo con el día cuando duermo mal? No puedo con el día. Entonces, las células, ¿qué pasa? Que van a ser un proceso de regeneración en la noche, y cada vez nos vamos a sentir mejor. Entonces, vamos a tener todas nuestras hormonas en orden, y nuestras células, que están creciendo cada día, las vamos a tener mucho mejor. Entonces, dormir bien es vital. Es como hacer descansar una máquina. O sea, que dormir bien, si alguien no está durmiendo bien, si alguno de los televidentes se está dando cuenta que no está durmiendo bien o que duerme muy poquito, debe revisar esto, porque podría ser una causa para el cáncer. Así es, porque te estresas más cuando no duermes bien. Si duermes bien, entonces todas tus células se van a regenerar de la manera ordenada que yo les estoy diciendo que funcionan. Si no duermes bien y estás estresado, es posible que haya una regeneración, pero en desorden. Estamos hablando de cómo prevenir el cáncer. Estamos hablando con la doctora Paula Pérez, y los invitamos a este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parigüeleando con Voz. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Estamos en Parigüeleando con Voz, y esta tarde conversando sobre cómo prevenir el cáncer. Vamos a Itagüí, Gloria Toro. En Itagüí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, bienvenida. Muy interesante el tema, pero algo asustador. Ajá, sí. Lo que nos relaciona cáncer-muerte. Por ejemplo, mi mamá se murió de cáncer, y yo tuve cáncer de seno, y escucho a la doctora que dice que el cáncer de seno está relacionado con odios, con rencores y otras cosas. Y aparte, tengo un trastorno afectivo bipolar. Entonces, ella lo que nos quiere preguntar es cómo debe manejar y cómo puede prevenir el cáncer y su trastorno, doctora. Muchísimas gracias por la llamada. Gloria, muchas gracias por llamarnos. Es muy importante para ti ser consciente que cambies muchas de las cosas que te dieron en la familia para que no repitas de nuevo esas enfermedades. Básicamente, que tengas la voluntad de cambiar tu alimentación a una mucho más natural. Hablando, entonces, con menos cantidad de procesados, por ejemplo, tantas galletas que nos comemos, tostadas, igualmente, tanta azúcar. Porque si tú te das cuenta, hasta las arepas hoy en día tienen azúcar. Igualmente, salir a caminar y hacer ejercicio. Eso también va a hacer que empieces a producir mucha más serotonina y tengas más tranquilidad. Y tu enfermedad se quede quieta y no se manifieste. ¿Sí? Paula, en este programa prácticamente ya vamos a empezar a entrar al tema que es alimentarnos mejor. Nos va a ayudar a prevenir el cáncer. Pero es tan difícil, sobre todo cuando tenemos una cultura en la que nos encanta la grasa, el chicharrón, los fríjoles. Y digo, solamente el plato típico nuestro, los fríjoles, tiene más o menos cinco o seis porciones de carbohidrato con grasa. Entonces, cambiar estos hábitos, ¿cómo los vamos a cambiar y cómo le podemos decir al televidente si se puede hacer un cambio de hábitos y cuáles son esos alimentos que, aparte del azúcar, que tenemos que empezar a incluir en nuestra dieta o sacar de nuestra dieta? Básicamente, pues depende de cada uno, ¿cierto? Porque también si conocemos nuestro metabolismo, nos vamos a dar cuenta qué tipo de alimentos son más beneficiosos para nosotros. ¿Cómo así que conocemos nuestro metabolismo? Ya les voy a hablar. Hay personas que son más de proteínas y de grasas. ¿Por qué? Porque producen carbohidratos internamente. Sí, producen algo que se llama la gluconeogénesis. Entonces, hay personas que es casi el 70% de la población que se inclina más hacia las proteínas y hacia las grasas. Cuando hablo de proteínas, son más carne, pollo, pescado, huevos, algo de yogures y quesos que sean sin azúcar. Y cuando me refiero a grasas, hablo de aguacate, de frutos secos y también de aceites buenos, como el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de aguacate, aceite de ajonjolí. Entonces, estas son las grasas buenas. Si estas personas que son más de este tipo de metabolismo, que son más de proteínas y de grasas, les conviene más la proteína y la grasa, ¿qué va a pasar? Que deben dejar tanto carbohidrato, porque ellos mismos ya los producen internamente. ¿Y cómo sabes si estás produciendo eso? ¿Hay un examen? No, lo sabemos también por los tipos sanguíneos, porque los tipos sanguíneos son nuestra genética. Si eres O positivo o negativo, O B positivo, te vas a inclinar más, y también corresponde a ese 70%, te vas a inclinar más a tener un metabolismo más enfocado en proteína y en grasa. Entonces, si tú tienes un cáncer o si tienes familiares con cáncer, quita ese miedo e inclínate por una alimentación mucho más saludable. ¿Cuántas personas vienen de un paseo con 5 o 6 kilos de más? Si hacemos el análisis, ¿qué fue lo que comiste durante ese fin de semana? Fueron puros carbohidratos, dulces, pasteles. Entonces, no los vamos a volver a comer, ¿no? Lo que pasa es que si empiezas a comer, te quieres desbordar y entras en algo que se llama adicción, que es lo que nos dan este tipo de alimentos. Repitamos, por favor, personas que tengan sangre O positivo o negativo y B positivo, Son personas que se deben cuidar de los carbohidratos, es decir, de las harinas, no comer tantos pasteles, no tanto arroz, no tanta pasta, no juntar tanto carbohidrato. No tanta arepa, porque somos paisas, entonces hemos definido que la arepa es el desayuno, la cuña del almuerzo y la cena. Entonces, no tanta arepa, ¿sí? Y si tengo sobrepeso también con mayor razón. Igualmente, hay otro grupo que son más de glucólisis, ¿qué significa eso? Que ellos todo lo que se comen, se lo gastan rápidamente, ¿sí? Y si se lo gastan rápidamente, ¿qué va a pasar? Que ellos necesitan más cantidad de carbohidratos. Entonces, pero carbohidratos buenos, estamos hablando de las frutas, de los vegetales, de los granos como fríjoles, lentejas y garbanzos, que siempre hemos pensado que tienen mucha proteína y realmente no tienen tanta. Y antes pensábamos que las frutas y los vegetales no hacían parte de los carbohidratos. Ahí también están algunos tubérculos como la racacha, la remolacha, la zanahoria, la avena y ahora la famosa quinoa, ¿sí? Entonces, se deben enfocar más en ese tipo de carbohidratos y estas personas sí deben bajar el consumo de proteína y de grasa porque la proteína y la grasa también los inflama. Pero, venga, ¿qué tienen los carbohidratos y los azúcares y las grasas? Sí. Y las carnes rojas, que son favorables a desarrollar un cáncer. ¿Qué tienen en sí? Mira, cuando no es que ellas sean las generadoras de cáncer, sino que cuando tú te excedes en el consumo de carbohidratos, ¿qué va a pasar? Vas a subir el azúcar de la sangre y vas a aumentar la insulina. La insulina es la hormona que regula la glicemia o el azúcar de la sangre. Y se ha encontrado que ese exceso de carbohidratos se convierten en grasas, en colesterol y triglicéridos. Y cuando tienes ese exceso de grasa en tu cuerpo, va a pasar que ahí fue que te genera algo que se llama inflamación. Y la inflamación, que es la inflamación crónica, es la que empieza a detonar tus genes y genera entonces el cáncer. Entonces, si vamos a la raíz, son esa cantidad de carbohidratos que nos estamos comiendo, que son el azúcar, los pasteles, las pastas, tanta cantidad del hojaldre, los cereales de cajita, no los cereales preparados en casa. Y lo que decía Natalia ahora, tantas cantidades de arroz, porque yo veo unos bultos que nos servimos muchas veces en los almuerzos, o mucha cantidad de papa, las empanadas, que además de eso son puro carbohidrato y además frito en aceites que no son buenos. Todo eso es lo que está detonando tanto cáncer. Porque es que yo le digo, decirle a un paisa que suprima la arepa, eso es como difícil, o la mazamorra. Sí. Pero que tome mazamorra con panela, por ejemplo. Y la panela es más suave. La panela es mucho más suave. Y también puedes hacer un ensayo, y es quedarte más o menos unas dos o tres semanas sin este tipo de carbohidratos, y siente cómo se siente tu cuerpo realmente. Entonces es darte una oportunidad diferente y no quedarte en lo mismo que tus abuelos hicieron, o tus padres hicieron, comer siempre la arepa, comer siempre el arroz, la papa, sino darte un cambio y sentir tu cuerpo funcionando. Yo les pregunto, ¿ustedes amanecieron bien? ¿Sin dolores, con ganas, con muy buen estado de ánimo? Quizás me respondan que no. Tener dolores no es normal. Entrar al baño todos los días. Sí, señora. No vamos a responder esto al aire, porque tenemos en este momento una llamada de Rosa Tavares desde Trinidad. Doña Rosa, muy buenas tardes. Pariweleando con vos, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes. ¿Usted cómo amaneció? Bien, gracias al señor. Sí, amaneció aliviadita. La doctora nos acabó de hacer unas preguntas, entonces yo espero que usted las haya atendido. Como sufro tanto de la gastritis, pero me gustan tanto los frígoles. Entonces, por lo que yo les pregunto a ella, si uno sí puede comer frígoles, digamos, día por medio. Pero ¿usted cómo se siente? ¿Le duele el estómago? ¿Le dan gases? ¿Usted se siente tranquila? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Usted se siente tranquila? Ah, bueno, señora. Doña Rosa, muchas gracias por pariwelear con nosotros, doctora. Gracias, Rosa, por llamar. Te digo que no es malo comer fríjoles. ¿Sabes qué puedes hacer? Remojarlos unos dos días y cuando tú los estés cocinando, los puedes poner en agua caliente, los dejas cocinando más o menos ocho minutos y luego le cambias el agua y nuevamente los pones a cocinar. El comer o no comer, fíjate también tu metabolismo que yo ahora lo explicaba. Entonces, si eres de un metabolismo más de proteínas y de grasas, comerlos día por medio es mucho. Comelos más o menos una o dos veces por semana máximo. Y si tú sientes incomodidad al comerlos, realmente te están haciendo daño. Entonces, suspéndelos más o menos unas tres semanas y siente cómo está tu cuerpo, si tiene algún cambio. Y entonces, hablando de los fríjoles y de pronto de doña Rosa que está sufriendo, por ejemplo, como de esta enfermedad, pero ella dice, no, yo estoy bien. Hacía mucho tiempo, como cuando nos contaba Luis Alirio, las personas decíamos se morían de viejas y ya. ¿Qué pasaba? Hacía mucho tiempo que la gente comía tan bien, comía, no había tantos enlatados, no había tanta comida con tantos preservativos, pero igual se morían, pero no lo asociaban con cáncer. Entonces, ¿había cáncer o no había cáncer? ¿Qué has encontrado en las investigaciones? Eso no se sabe, ¿sí? Sí se sabe que hoy sí hay más incidencia de cáncer en la población, hay más incidencia en niños, en adultos, y la mayoría de veces lo hemos asociado con la edad. Nos llegan los 40 y tenemos hipertensión, diabetes, nos llegan los 50 y tenemos un cáncer, 60. Y si hacemos una mirada hacia atrás, vamos a ver la forma en que hemos llevado nuestra vida. Entonces, yo pienso que aquí es el cómo hemos llevado nuestra vida más que lo que hemos logrado hasta la fecha o hasta la edad que tenemos. Otra forma de prevenir el cáncer, usted nos explicaba antes, era no consumir alcohol o sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque el alcohol pasa lo mismo, es gran cantidad de azúcar. Entonces, no es que nunca lo consumamos, sino que lo consumamos en moderación. Hoy queremos celebrar constantemente y a veces nos exageramos. Es un equilibrio en todo. Podemos celebrar, podemos tomar algo de licor en cantidades moderadas. Bien, estamos pariveleando con vos. Estamos hablando de cómo prevenir el cáncer. Nuestra línea telefónica es 268-6033 para que usted llame y hable con la doctora Paula Pérez. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. ¿Cómo prevenir el cáncer? Este es el tema esta tarde aquí en Parigüeleando con vos. Volvamos a Bello. Allá está Beatriz Medina. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes, Parigüeleando con todos ustedes. Los felicito por este maravilloso programa. Mi pregunta es, ¿cuál es el desorden de la tiroides? La alimentación emocional, para que se le descontrole a uno la hormona tiroidea. La forma de la alimentación, estrés, emociones o comer así desordenadamente unas horas desordenadas. Yo quiero saber, porque a mí me escribieron el hipotiroidismo, pero me está adelgazando mucho. Y dicen que el hipotiroidismo engorda a la persona. Entonces, ¿qué me aconseja la doctora? Y muchas gracias. Bien, Beatriz Medina en Bello, Paula. Bueno, Beatriz, las causas del hipotiroidismo principalmente son el tipo de alimentación que lleves. Cuando tenemos altas cantidades de sustancias que se llaman gluten. ¿Qué es el gluten? Es una sustancia que está en todo lo que tenga harina de trigo. Se ha relacionado que la tiroides se afecta cuando comemos tostadas, galletas, panes, este tipo de alimentos. Igualmente, el estrés es uno de los detonantes de hipotiroidismo. Y hay una tercera cosa y son los químicos. El flúor que tiene la crema de dientes. Entonces, ¿con qué me voy a lavar los dientes? Dirán, pues voy a hacer o cremas naturales que pueden ser hechas con aceite de coco, con bicarbonato, o comprarla simplemente como unas cremas que sean de niños que sean sin flúor. Por un tiempo corto, porque también hay que prevenir otras cosas. Entonces, estas son las causas principales de un hipotiroidismo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Nuestro tema es cómo prevenir el cáncer. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033, para que usted nos llame y nos pregunte sobre todo cómo formarnos en un estilo de vida saludable. Que esto es el mensaje principal que la doctora Paula Pérez nos quiere invitar a que tengamos para prevenir el cáncer. Doctora, usted nos hablaba del desayuno. El desayuno es muy importante para prevenir el cáncer. ¿Por qué? Es vital, porque nosotros pretendemos sacar el carro sin haberlo tanqueado y no nos llega ni a la puerta de la esquina, ¿cierto? Cuando tú desayunas, ¿qué va a pasar? Que vas a tener toda la energía necesaria para hacer todas tus labores del día a día. No vas a estar pensando en que tienes que comer cada dos o tres horas, porque eso no es necesario. Y básicamente es, cuando tú comes un desayuno bueno, a las cuatro de la tarde no tienes por qué tener hambre. Ahora me decían, ¿cómo vamos a quitar la arepita de la noche? Pues desayunando muy bien. Pero doctora, no dicen, perdóneme, pero es que usted me está dando algo que contradice a muchos médicos que también han estado acá, que nos dicen que debemos comer cada dos o tres horas. Entonces, explíqueme un poquito esto, por favor. Mira, por ejemplo, cuando tú tienes un biotipo que es más enfocado en proteínas y en grasas, esas proteínas y esas grasas te van a dar la estabilidad para llegar, para lograr llegar hasta el almuerzo sin tener que tener media mañana, ¿sí? Y eso, ¿qué va a hacer? Va a ser una estabilidad en tu páncreas si no vas a estar generando picos de insulina, que es lo que nos pasa principalmente a los que somos de ese biotipo. Entonces, ¿qué pasa? No hay que comer cada dos o tres horas. Eso solamente lo tiene que hacer el 30% de la población. Pero el 70%, si hace un gran desayuno bien proteico, por ejemplo, que tiene un desayuno proteico, puedes comerte dos huevos porque ya está completamente comprobado que no son los huevos, no son las grasas las que se convierten en grasa, sino que son los carbohidratos los que se convierten en grasa. Los gestores del colesterol y los triglicéridos son los carbohidratos simples. Los que hablamos ahorita de todas las harinas procesadas. Entonces, si tienes dos huevos, le puedes poner algo de alguna proteína como una carnita desmechada o un pollo desmechado, le puedes poner aguacate y ¿qué tal un queso? Entonces, que sea mucho más proteico y lleno de grasas buenas tu desayuno y eso va a hacer que no tengas picos de insulina durante la mañana y que logres llegar hasta el almuerzo. ¿Cualquier queso, doctora, podemos consumir en este desayuno o son especiales? Depende. Si tienes alguna intolerancia a los lácteos, que no se da por la lactosa, como hemos pensado, sino básicamente es por la caseína, que es la proteína de la leche. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pasarnos a quesos que tienen menos cantidad de caseína, como quesos de búfala, de cabra, de oveja, y ir prescindiendo de los quesos de vaca. ¿Y uno cómo sabe que tiene esa intolerancia? Cuando tú tienes gases, porque creemos que los gases son normales, ¿sí? Cuando tienes gastritis o tienes eructos, eso no es normal. Entonces, ¿qué debes hacer? Suprimirlos o no comerlos más o menos por dos o tres semanas y vas a ver un cambio. Si evidencias un cambio real, entonces sí eres un poco intolerante a estos lácteos. ¿Los debes quitar de por vida? No, los puedes quitar, comer más ocasional. Vamos a la estrella. En la estrella, Diana Cano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, Diana? Bien, por acá, Pari, veniendo con ustedes. Eso. Adelante, entonces. Gracias. Es para hacerle una pregunta a la doctora. Lo que pasa es que yo, más o menos desde los 24 años, sufro de muchos dolores articulares. Por ejemplo, en este momento, sé que no puedo ni pararme de la cama. Me duele mucho la columna, se me entumecen las piernas, las manos, la cara. Y, pues, aparte de eso, no sé si es por tomar tantos medicamentos para los dolores. Tengo muchísima gastritis, pero yo tengo una alimentación vegana. Entonces, no sé, pues, quisiera como que me dijeran, me dieron una lucecita porque a mí no me han diagnosticado nada. Estaba en tratamiento reumatológico. Primero pensaban que era gastritis, lupus, pero, pues, no, parece como en sí un diagnóstico para lo que me pasa. Es como eso. Diana, muchísimas gracias por llamarnos, por compartirnos lo que estás viviendo y tan linda, como dijiste, desde La Estrella, pariveleando con nosotros. Muchas gracias, Diana. Bueno, Diana, te quiero decir y te quiero preguntar, sé que no va a ser posible que me respondas, ¿cómo está tu intestino? Sí, ¿ya está ahí? Sí, ya está, continúa. ¿Cómo está tu intestino? Me dices que tienes gastritis, muy seguramente tendrás gases o tendrás eructos o distensión. No, es que como la alimentación me hace aliviana porque soy vegana, entonces, pues, de hecho, voy varias veces al baño, no mantengo gases. Bueno. Es como bien, o sea, mi evacuación es súper bien, no se me inflama el estómago, pero los dolores articulares son súper fuertes. Bueno, mira, casi que el 90% de las enfermedades empiezan con algo que se llama la permeabilidad intestinal. ¿Qué significa eso? En tu intestino delgado es el que absorbe todos los nutrientes, ¿sí? Y las células del intestino están unidas unas con otras. Ellas son las que absorben los nutrientes a través de unas vellosidades. Cuando esas vellosidades no funcionan bien y de pronto tienes toxinas que anteriormente tenías antes de ser vegana, entonces, estas células se empiezan a abrir y no empiezan a absorber por las vellosidades. ¿Qué pasa? Que tú en el intestino tienes el 90% de tu sistema inmune. Cuando tienes el sistema inmune ahí, este se altera con esa cantidad de toxinas o de alimentos, o también pueden ser bacterias, virus, parásitos que tengas en tu intestino guardadas, y hace que la programación del sistema inmune cambie y que ataque al propio cuerpo. Así es como se da una artritis reumatoidea, un lupus, enfermedades autoinmunes o a veces cáncer. ¿Qué te puedo decir? Que revises si eres candidata a una alimentación vegana. Y me vas a decir, el veganismo no es una muy buena opción. Quizás para todo el mundo no. Yo tengo pacientes que a veces se tienen que revertir y comer algo de proteína, si son más de biotipos de proteína y de grasa. Y así es como mejoran. Entonces, te quiero hacer esta observación, porque el veganismo no siempre implica salud. Se destaca en la información que ve uno que una de las mejores maneras de prevenir cualquier tipo de cáncer es la leche materna en al bebé. Sí. O sea, alimentar al bebé como se debe y cómo se debe. Me estás preguntando. ¿Cómo se debe? Lo primero es la leche materna, ¿sí? Yo pienso que eso se está retomando. En mi época la leche materna no era tan importante. No sé si ustedes también coinciden en esto. Hoy la leche materna se está retomando en muchas ligas y hay que llevarnos hasta los primeros seis meses. Antes de eso, quiero decirles algo y es la parte de cómo nacemos. Porque si nacemos por cesáreo, si nacemos por parto normal, eso sí ha cambiado. Ahora se selecciona más la cesárea por conveniencia. Y qué pasa, es que cuando tú pasas a través del canal de parto, vas a adquirir las bacterias necesarias para que tu intestino esté bien. Y recordemos que ahí está el 60% del sistema inmune. Cuando pasamos a la alimentación, la leche materna, al hacer contacto con el seno de la mamá y las bacterias que se tienen en la piel, va a ser ese segundo contacto de bacterias buenas a nivel intestinal. Entonces, vamos a tener un sistema inmune fortalecido. Yo siempre les pregunto, ¿cómo nacieron y si recibieron lactancia materna? Podemos prevenir el cáncer con nutrición, ejercicio, manejo de estrés, manejo de las emociones y un buen dormir. Yo creo que la doctora Paula va a tener que volver a Pariveleando con vos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Claro, vuelva. Qué rico, muchas gracias. Bien, llegamos al final. A ustedes muchas gracias. Esto es Pariveleando con vos. Nos volvemos a ver mañana, 4 de la tarde, en Telemedellín, siempre con vos.